Bueno, pues si no se ve, estoy muy emocionada de estar aquí en Jalapa, en particular en la UB, y además en coordinación con el CIESAS, que son mis dos, digamos, casas donde llegué. Aquí decía hace poquito un colega que recordaba que llegué primero aquí, cuando todavía no hablaba español. Bueno, entonces muchísimas gracias y no puedo dejar de decir que, pues es gracias a ustedes que estoy aquí, en particular María Teresa Rodríguez y Emilia Velázquez, colegas que me han acompañado todo ese tiempo. Bueno, les propongo entonces una reflexión desde la geografía sobre las identidades, o desde las identidades sobre el espacio, es decir, intercambio de perspectivas. En eso no hago más que seguir los pasos del ilustre antropólogo, Aguirre Beltrán, a quien debo mi presencia aquí. Recuerdo el libro Cuijla, que me acompaño en mis inicios de trabajo de campo en la Costa Chica. En las primeras páginas de este libro de etnografía publicado en el 58, Gonzalo Aguirre Beltrán nos presenta a Don Nico, un personaje que representa a un habitante del lugar, y que es la guía del lector a todo lo largo del libro, describiendo su región en términos sencillos, antes de dejar la palabra al investigador y su lenguaje científico en cada capítulo. Don Nico es un geógrafo nato en su presentación de la región, y Don Gonzalo era, de hecho, un geógrafo nato. De hecho, bajo su influencia, la antropología mexicana ocupó durante décadas el espacio intelectual que la geografía institucional estaba construyendo con cierta dificultad. Es decir, el cuestionamiento de la relación entre espacio e identidad le hubiera gustado a Don Gonzalo. Desde sus inicios, la geografía ha cuestionado la relación que puede existir entre ciertos espacios y las identidades de las poblaciones que ahí habitan. De hecho, es lo que fundó la disciplina, con las maravillosas monografías regionales del principio del siglo XX, que narraban más que demostraban los lazos que unían los campesinos a sus terruños o las industrias a los recursos naturales del lugar. La identidad del lugar y la de sus habitantes se confundían. Las identidades regionales, con sus terruños, sus producciones específicas de vino, queso, vestimenta, etc., contribuían a la nación desde la idea del mosaico. Cada entidad regional, geográfica, teniendo una identidad irreductible, fruto de las relaciones entre suelos, clima, producción y rasgos sociales y culturales, relaciones tejidas en el tiempo como en el espacio. Es la gran época del determinismo geográfico. En esa búsqueda de coherencia, la geografía se acercó a las ciencias naturales, en particular la geomorfología, para explicar científicamente cómo el medio natural determina las características de los habitantes y las sociedades locales. Hubo, por ejemplo, estudios que marcaban la relación entre el tipo de subsuelo, granítico o calcáreo, y las religiones dominantes católicas o protestantes en la Francia de finales del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX, la geografía era una ciencia en pleno auge, con desarrollos empíricos y teóricos en Francia, Inglaterra y Alemania principalmente. La geopolítica era una de sus ramas promisorias. Se basaba en el postulado de que debe existir o de que existe una relación unívoca y natural, insisto, natural, entre espacio e identidad colectiva. Sabemos cómo, llevado a su culminación, este tipo de argumentación derivó en cuestiones excluyentes y racistas de esta relación entre identidad y lugar. Así, un concepto central en la geografía alemana de aquel tiempo, desarrollado por Ratze, es el espacio de vida, que se transformó en espacio vital, que se transformó en justificación para excluir los que no podían justificar su pertenencia a este espacio. Entonces, con la guerra, esta coherencia, espacio-sociedad, se volvió asesina con la difusión de la idea de Volksraum, espacio del pueblo o de la nación, que supone la supresión de los que no caben en este modelo, es decir, los diferentes. En aquel tiempo, los homosexuales, los discapacitados, los judíos, etc. Detengamos un minuto sobre un aspecto de traducción que me parece interesante. Volksraum significa espacio del pueblo, en alemán, pero de ahí se pasó a espacio de la nación alemana, y de ahí a espacio colonial, es decir, de los alemanes que existen, que viven en otras partes que no son alemanas, que en ese tiempo era Europa del Este, es decir, una manera colonialista de concebir este término, esta noción. Y hoy también se puede traducir por espacio étnico. Guardemos esto en mente para más tarde. No quiero para nada aludir a una naturaleza fascista del espacio étnico por sí, pero sí me interesa marcar la labilidad de las nociones, sus fronteras indefinidas y extensibles. Después de este uso dramático de la geopolítica, su desarrollo quedó truncado en Europa para no volver a trabajarse en los medios universitarios, sino hasta 40 años más tarde, en los años 80, 1980, desde un cuestionamiento de las estructuras de poder en las corrientes contrahegemónicas o antihegemónicas, etc. Eso para Europa. En América Latina la historia ha sido distinta y la geografía tuvo otro papel. No fue movilizada para construir nación ni antes ni después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las naciones y términos no tienen el mismo peso. En México este papel más bien se le quedó históricamente a la antropología. Ahora, a principios del siglo XXI, en la era de la globalización, tenemos que los entramados entre espacio e identidad adquieren nuevas formas bajo el impacto de las profundas transformaciones que afectan ambos términos de la ecuación. Por un lado, los espacios de vida se ven completamente trastornados por la migración, la movilidad generalizada, pero también por cierto achicamiento del mundo por las nuevas tecnologías, pero los trabajos de Harvard. Y las concepciones de la identidad, por su parte, también han cambiado radicalmente, sobre todo a partir de los años 70, con el reconocimiento de la diferencia y la emergencia de reclamos identitarios coordinados en todo el continente, diré incluso en el mundo, con todos los movimientos indígenas y demás a partir de los 70. Y también, a nivel teórico, por una reformulación de qué es la identidad étnica a partir de los trabajos de Harvard, también de los mismos 70. Pero no solo los términos cambian, sino la misma ecuación. En efecto, las nuevas formas de vivir y experimentar el espacio conllevan a nuevos modelos de identificación y pertenencia identitaria. Se potencializa la relación identidad-espacio, se vuelve una herramienta política para pugnar por ciertas transformaciones políticas, culturales, económicas, o para luchar en contra de otras. Pensemos en las organizaciones de migrantes, por ejemplo, pero hay muchos otros. Es decir, para mí son esos cambios en la relación espacio-identidad que me interesa rastrear. Lo haré desde las dos disciplinas que más se acercaron al tema, la antropología y la geografía. Desde la antropología, el debate abierto por Barth en 69 acerca de la etnicidad, terminó por imponer una nueva concepción de las identidades. Ahora, la mayoría de las corrientes insisten en la naturaleza construida, híbrida, flexible y fluida de las identidades étnicas, condenando sin piedad a los partidarios de una visión supuestamente más clásica de las identidades heredadas, transmitidas y ancladas en espacios y culturas locales. Concretamente, Barth mostró como la idea de grupo étnico, que aquí en México sabemos que hay detrás, conocemos, no es sino la resultante de negociaciones permanentes, de fronteras simbólicas con los vecinos. No existe un grupo antes ni fuera de estas negociaciones, no existen solos. En otro campo, pero de manera similar, los enfoques geográficos contemporáneos insisten en las configuraciones espaciales móviles, estructuradas en redes, a veces efímeras o inestables, en archipiélagos, más que en los tradicionales territorios o espacios de vida, tal y como se concebían en los años 70, cuya pertinencia social se ha vuelto supuestamente obsoleta con la globalización y la circulación generalizada de personas, bienes e imágenes. También insisten en la dimensión social y política del espacio, siguiendo al EFEB, que ya desde los años 70 había demostrado la naturaleza construida del espacio. Ahora bien, estos enfoques teóricos a veces se enfrentan a realidades contrarias a sus hallazgos teóricos. A sus hallazgos, pues. En efecto, mientras los teóricos pregonan la construcción y la flexibilidad de las identidades étnicas y de las redes espaciales asociadas, la movilización social parece ir por otro camino. Los militantes indígenas y sus asesores, muchos de ellos también académicos y teóricos, también indígenas, luchan por un reconocimiento político cuyo fundamento se encuentra en una relación sólida y ancestral entre sus identidades y sus espacios, cada uno legitimando al otro en lo que podríamos llamar identidades territorializadas. Es sobre esta base ideológica la íntima relación entre espacio y identidad que construyen sus reivindicaciones de autonomía frente a las instituciones nacionales e internacionales. Entonces, en lo que sigue voy a intentar documentar esta aparente paradoja entre adelantes avances teóricos y adelante y avances políticos. Para eso expondré las dos principales concepciones de la identidad esbozadas hace un momento, las fluidas versus las territorializadas, para después insistir un poco sobre una figura espacial que es la de los territorios étnicos. Entonces, dos visiones de la identidad etnicidad y sus correlatos espaciales. Siempre me interesa trabajar los dos juntos. como les dije, lo que más se ha difundido, trabajado, son las identidades flexibles y siempre negociadas y ahí quisiera distinguir tres corrientes que corresponden a prácticas y escenarios geográficos diferenciados. Una sería la corriente de las identidades híbridas o fluidas como Siguiendo Bajo Mi Babá o aquí en México a García Canclín que se han desarrollado en ámbitos de alta circulación y mezcla entre poblaciones de orígenes muy diversos, sea en zonas fronterizas o en escenarios urbanos, donde la densidad de población es elevada y la interacción de uno con el otro o más bien con muchos otros es permanente, es decir, en ámbitos donde uno debe posicionarse constantemente, donde ninguna identificación es evidente y menos ineluctable. Son espacios donde uno siempre se tiene o tiene la posibilidad de identificarse de una u otra forma, son espacios de identidades ni-ni, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que nos atañe ni indígena ni mestizos pero las dos cosas o ninguna, ni excluido ni integrado pero en el margen, donde nada está dado, todo se debe construir e inventar a diario. Otra variante de esta corriente concierne el estudio de las identidades en diáspora, refugiados, exiliados, trabajadores itinerantes o móviles, etc. Estas son entendidas como el arquetipo de la globalización, la cual propicia identidades desterritorializadas que generan a su vez nuevas formas de producir la localidad, como lo mostró Apadurai en 96. Respecto a eso, Clifford propuso la noción de culturas viajeras, que combina, como sabemos, raíces y rutas y cuestionan los modos tradicionales de entender la espacialidad. Ahí hay una cita del mismo Clifford diciendo las viejas estrategias de localización por límite de comunidad, por cultura orgánica, por región, por centro periferia, pueden oscurecer más que deberá los procesos contemporáneos. Es decir, eso ya no es cierto. Un caso particular que preside a un desarrollo teórico importante en esta línea es el de las diásporas negras, resultante de la primera globalización y la esclavización en las Américas. En esta línea, tanto G. Roy como Stuart Hall conciben las identidades diaspóricas negras como intrínsecamente híbridas, en tanto que son fundamentadas en la fusión de los contrarios, hijos del desarraigo traumático y fundador, pero capaces de construir un lugar propio en las Américas y con los de cierta continuidad cultural a pesar de las rupturas, simbolizan a la vez lo mismo y el cambio, el ser de aquí, el ser de allá, una identidad nunca reductible a un solo término. La figura del afroamericano sería así la encarnación del hombre desgarrado entre varias culturas, totalmente desarraigado, desterritorializado, ya que no tiene ni ancestros ni lugar de origen preciso, sino es en una África mítica. Sería una suerte de metáfora del hombre postmoderno. Esa es una versión, veremos que hay otras, al contrario, de sociedades construidas afroamericanos en muchos países de Latinoamérica que al contrario tienen relaciones ancestrales con sus espacios de vida y que ellos sí conciben y consideran que son autóctonos en los países. Finalmente, una tercera configuración correspondría a las identidades partidas y compartidas, particularmente en contexto de migración y particularmente en el caso en y desde México, Asia y desde México. La intensificación y diversificación de las modalidades migratorias dibujan nuevos territorios de la migración. Muchos han trabajado aquí en México, tanto en México como en Estados Unidos. Ambos países se reestructuran en regiones de atracción y de expulsión, casi siempre ambas cosas a la vez, con dinámicas demográficas excepcionalmente intensas que inciden directamente sobre el uso y la apropiación de los espacios locales y sus recursos. La cuestión identitaria, poco presente en un primer momento de la nueva, digamos, migración de finales del siglo XX, se ha vuelto foco de atención a partir de los años 90 con la emergencia de actores sociales y políticos que se apoyan en sus identidades en tanto indígenas y migrantes para actuar y reivindicar derechos de todo índole, políticos, civiles, económicos, etc. Esos agentes étnicos como los ha trabajado Laura Velasco se organizan e institucionalizan sobre bases que combinan lugares de origen, pues en múltiples, y de destino, igualmente múltiples, formando configuraciones nuevas que algunos han trabajado como comunidades transnacionales y otros archipiélagos y otras formas todavía. Lo que sí queda evidente es que dibuja una nueva geografía de la migración que cuestiona la vieja identidad entre identidad, la vieja relación entre identidad y espacio de vida y suscita nuevas formas de posicionarse e identificarse en los demás ámbitos de trabajo domésticos o políticos. Entonces, con sus matices e incluso algunas contradicciones, estas tres corrientes insisten en la circulación y la movilidad de las personas en espacios no predefinidos en términos de identidad. Paralelamente, subrayan la capacidad de elegir de los actores sujetos, su agencia, su capacidad de innovación en la definición de sus identificaciones y sus ubicaciones en el mundo. Si bien toman en cuenta actores colectivos, como por ejemplo la diáspora o a veces la comunidad transnacionales, casi siempre es para insistir en su constitución en base en opciones individuales y subjetivas más que estructuralmente definidas y podríamos decir corporativas. Para otra visión, sin negar la globalización y sus efectos en los anclajes y desanclajes espaciales, se enfoca hacia las ciudades rurales territorializadas y asociadas a identidades culturales discretas en el sentido de nombradas y reconocidas como particulares por sí misma y por sus visiones. Recuerdan que estas identidades culturales son parte fundamental de la vida de las sociedades locales. Sin caer en esencialismo y retomando incluso las propuestas del mismo bar enfocan hacia los procesos endógenos que aseguran la transmisión, recreación y evolución de las prácticas culturales. Por lo general, se refieren a sociedades no muy extensas en el espacio, una comunidad, una pequeña región, que adhieren a una identificación colectiva de tipo étnico, los zapotecos trabajados en el centro, los nahuas, etc. Con una densidad histórica que se traduce en mitos y cosmogonías complejas. Subrayan el hecho de que las tradiciones, por inventadas que sean, existen y son vividas y construidas culturalmente y no solo políticamente. En estas configuraciones el tiempo, el espacio y la cultura coinciden para dar sentido a ciertos conjuntos sociales y espaciales que gozan de consensos endógenos y exógenos acerca de sus nombres y sus fronteras y sus delimitaciones dentro o fuera. A veces estos consensos se utilizan para legitimar ciertas reivindicaciones de autonomía regional y territorial. Es decir, se activa la cultura para construir identidades políticas que cuestionan el orden establecido y proponen otras alternativas, entre ellas las de autogobierno y autonomía, por ejemplo. Ver los trabajos de ideas polanco y otros. En este proceso la asociación espacio-tiempo-cultura se fija en una pseudo-historicidad y se da por natural, evidente, incuestionable. Se legitima la reivindicación política por la fuerza de estas evidencias. Entonces, vemos como estas opciones identitarias parecen corresponder a espacios y dispositivos específicos. Lo fluido con espacios también cambientes y las territorializadas, las entidades territorializadas en espacios concretos. Me interesa volver sobre una figura que el análisis permite ahondar en esto que es la de los territorios étnicos. El territorio étnico lo consigo aquí como un espacio de emancipación y lucha por la autonomía de decisión de un colectivo social autoadscrito a una identidad étnica o eventualmente al plural identidades étnicas. En esta visión el control territorial constituye la condición mínima para el ejercicio de un poder autónomo, el único medio de conseguir la legitimidad para construir instituciones y normas propias. Estas propuestas se enmarcan explícitamente en la lógica de la modernidad que redamos de la construcción de los Estados-Naciones del siglo XVI, es decir, la lógica que funda la legitimidad de la autoridad sobre la coherencia una tierra con un pueblo. De esto han derivado por lo menos en Europa siglos de guerras y de negociaciones pero también de convivencias, creación y recreaciones sociales y políticas. Es precisamente este enfoque el que critican tan fuertemente los postmodernos. ¿Para quién es este paradigma moderno? Está totalmente rebasado en la actualidad. Gupta y Ferguson por ejemplo lo califican de naturalismo y precisan en una cita bastante fuerte. Hoy debemos enfrentar dos naturalismos. El primero es la asociación dada por natural de un grupo culturalmente unitario la tribu o el pueblo a su territorio. El segundo es la asociación natural de los ciudadanos con los territorios de sus estados. Apadurai va más lejos todavía cuando habla de la necesaria lucha política en contra de la encarcelación o encarcelamiento espacial de los nativos en sus respectivos espacios. Según unos el territorio étnico sería la mejor arma en pro de una emancipación de grupos individuos y sociedades históricamente dominadas y marginalizadas. Según otros sería al contrario una herramienta más al servicio de los estados nacionales para asignar lugares específicos a dichos colectivos restringiendo aún más su libertad y capacidad de innovación y transformación. La oposición no es simple y no se reduce al hecho de hablar de grupos distintos indígenas territorializados versus migrantes y viajeros en otro. Son dos visiones políticas que se enfrentan aunque ambas se apoyan en el discurso de la contra hegemonía y la lucha emancipatoria para justificar sus posiciones. El problema se complejiza aún más a la luz de la experimentación concreta como por ejemplo en Colombia donde se reconocieron legalmente prerrogativas territoriales a poblaciones indígenas y negras con base en sus identidades culturales a partir de los cambios constitucionales en el 91 legislativos 93 y reglamentarios dos años después. Por un lado estos territorios se han vuelto la base geográfica concreta de las políticas de descentralización participativa a veces de real apertura democrática cumpliendo con su propósito inicial de empoderar a las poblaciones dotadas y restituirles derechos y autonomía. Es decir los espacios étnicos son espacios de emancipación. Por otro lado hay que reconocer que el reconocimiento de entidades territoriales autónomas permite al Estado delegar varias de sus obligaciones hablemos de seguridad pública asistencia social programas de desarrollo a las nuevas autoridades locales encargadas de esos territorios mismas que lo más frecuentemente no disponen del capital financiero económico o de recursos humanos suficiente para asumirlas y cuando tienen que enfrentarse a fuerzas superiores a las suyas no pueden y de hecho sucumben es el caso de los territorios colectivos de comunidades negras en el Pacífico colombiano dotadas y pronto despojadas de sus territorios sea por narcotrillería fuerzas paramilitares o agroindustriales de la palma africana pero lo más duradero estará quizás en las repercusiones simbólicas y políticos culturales de tales reorganizaciones territoriales políticos territoriales en Colombia el reconocimiento de las comunidades negras que permite la titulación de territorios colectivos condujo a la adjudicación de amplias porciones del espacio y a la creación de consejos comunitarios una nueva figura encargadas de manejar estos territorios en las áreas en las que la población negra es abrumadoramente mayoritaria la nueva norma se implementó con negociaciones políticas ajustes pero sin afectar la distribución ni algún movimiento de población en otros casos en que la historia del poblamiento había sido más compleja con un mestizaje importante a nivel de la región pero incluso de la misma familia la titulación de territorios colectivos y comunidades negras excluyó a individuos y familias no negros blancos mestizos indios que a veces tenían décadas de compartir los espacios cotidianos con sus vecinos la obligación de hacer coincidir la calidad étnica a un derecho político llevó a desconocer las situaciones de mezcla combinación de mezcla mestizaje o combinación y finalmente de innovación cultural y social que muchas pequeñas regiones habían experimentado en casos extremos pero numerosos muchos tuvieron que salir fuera de sus territorios es lo que bueno esa inegable racialización de las relaciones sociales y política obliga a cada quien a ubicarse en el espectro multicultural de la nación dentro de una categoría étnica única a la que corresponde ciertos derechos y no otros de ahí unas dinámicas de etnogénesis no exentas de tensiones y exclusiones aparecen grupos étnicos que se afanan en distinguirse unos de otros echando mano por eso asesorados por antropólogos incluso instituciones del estado como el Brasil de una reconstitución de su historia local que justifica sus demandas de autonomía en conclusión espero haber demostrado que no existe relación ineluctable ni lógica y menos única entre configuración espacial y configuración identitaria ni la historia ni la geografía en sí explican o justifican ciertos complejos identitarios o territoriales encima de otros si bien es cierto que algunos contextos se prestan más que otros a redefiniciones y nuevos posicionamientos hablemos de urbanos fronterizos diáspora etcétera esto no debemos no debe llevarnos a pensar que lo contrario ocurre en contextos rurales marginados de hecho es importante no olvidar la paradoja de que hablando de diáspora negra indígena judía etcétera las lógicas diaspóricas y transnacionales suelen fundarse en las mismas ascripciones primordiales que sus teóricos refutan étnicas religiosas familiares etcétera a revés las sociedades territorializadas están inmersas en la globalización como cualquier otra y de esta forma integran innovaciones constantes en sus modos de consumo diario de vestir de comer etcétera como en sus prácticas rituales más tradicionales de curar etcétera sin hablar de las invenciones y ajustes permanentes en el campo de la producción la educación las estructuras familiares resulta frecuente que los migrantes devuelta al país hablo de Francia por ejemplo o a la región de origen adopten posturas más conservadoras que los que no se han movido del lugar pero se han adaptado a diario a la modernidad y a la globalización para finalizar podríamos reubicar estos fenómenos en tiempos de larga duración o por lo menos de mediana duración recordemos que el estado nación moderno nació de las cenizas de las corporaciones y se apoyan las figuras del hombre libre del hombre fuera de sus ataduras étnicas en especial el mestizo en Latinoamérica como figura a prueba de los proyectos nacionales el habitante desprovistos de ataduras sería el verdadero ciudadano libre de trabajar y de consumir en un mercado desregulado desprotegido eso de ambas partes del Atlántico hoy no podemos sino constatar que el neoliberalismo y la globalización se adaptan particularmente bien a la fragmentación social económica que se nutre de la movilidad a la vez que fabrica bolsones de poblaciones subalternizadas y laberizadas como indígenas o negras cada una inmersa en su propia retórica que impide o dificulta entablar lazos de solidaridades en las luchas políticas es el esquema del indio permitido de Charles Hayes y otros permitido por el sistema por el neoliberalismo en ambos casos aunque a escalas distintas la nación mestiza por un lado el territorio indígena étnico o de comunidades negras por otro se construyen imaginarios sociales que se asocian a ciertos dispositivos y se elaboran pseudo explicaciones geográficas para explicar o legitimar dinámicas identitarias sean los contextos de alta movilidad como en los de supuesta estabilidad no quisiera terminar alimentando la tesis del gran complot neoliberal más bien mi tesis consiste en mostrar jugándose de los entramados entre espacio e identidades como los grupos subalternos han podido aprovechar los intersticios las complejidades para construir sus propios mecanismos de negociación y a veces no siempre de empoderamiento así como los grupos étnicos han resistido a la racionalización territorial del estado nación podemos creer que las fuerzas de resistencia a la globalización y el neoliberalismo lograrán conservar la gran diversidad de arreglos territoriales e identitarios que todavía hoy caracterizan nuestros países muchas gracias